Ya se acerca el fin de semana y la astróloga más famosa de México, la gran Moni Vidente, lo sabe. Es por ello que reveló el destino de los doce astros este jueves. Como todos los días, Moni Vidente detalló el futuro de los signos en materia de amor, dinero y salud, además de un pequeño consejo. Aries aprovecharás este fin de semana libre de obligaciones para iniciar la búsqueda de ciertas cosas que desde hace tiempo andas buscando. Procura sacar lo mejor de ti ante cada situación que debas atravesar. Aprovecha este periodo de soledad para hacer un análisis de tu carácter. Tauro te encuentras lleno de energía y te sientes con deseos de tomar un reto. Buscarás demostrarte a ti mismo que eres capaz de hacer muchas cosas. Tómate la vida con calma y no trates de llevar un estilo ajetreado a costa de sacrificar tiempo con la gente que tanto quieres. Recuerda que para todo hay espacio. Géminis tendrás un mal día si te la pasas discutiendo con tus compañeros de trabajo, que lo personal no influya en lo laboral, pues todo saldrá pésimo. Buscarás encontrar las respuestas a muchas situaciones causadas por tu forma de reaccionar. Recuerda que a veces no nos vemos en el espejo y hacemos cosas que no son correctas. Cáncer este jueves. Entenderás que las opiniones de los demás son importantes hasta donde tú permitas que lo sean, no dejes que eso influya en tus metas y anhelos. Te verás involucrado en algunos malos entendidos con tus compañeros de trabajo, no te enganches por sus comentarios y mejor sigue adelante. Leo será un buen momento para que no dejes pendientes en tu casa o trabajo. Complejo, recuerda que muchas cosas no se resuelven por arte de magia. Hoy tendrás un nivel más alto de confianza. Cuanta más seguridad aparentes, la gente creerá en tus habilidades y capacidades. Virgo te encuentras en un momento complejo, pues acabas de vivir una situación que te cambió la vida de forma importante y no sabes cómo reaccionar. Ante eso, tómate tu tiempo para asimilar las cosas. Cuidado con la forma en la que reaccionas con tus seres, queridos, pues estarás propenso a desquitarte con ellos por tus emociones cruzadas que tu sensibilidad no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones. Libra tu propia inseguridad, puede provocar que tomes decisiones contraproducentes, no dejes que el miedo invada tu vida y trata de tomar riesgos. Conserva la calma a la hora de hablar, si bien tienes cosas para decir, cuida lo que vas a expresar porque de lo contrario podrían darse malas interpretaciones. Escorpión iniciarás este jueves, de forma complicada a causa de ciertas dificultades que no estarán a tu alcance, deberás ser precavido y cuidadoso. No, subestimes el valor de la capacidad de comunicación. Las palabras pueden llegar a abrir muchas puertas de otra manera cerradas. Sagitario hoy lograrás dar un paso importante en la relación de pareja que estás viviendo, después de tantos meses por fin. Comprenderás la importancia de la confianza. No te acostumbres a renunciar a algo cuando te sientas bajo presión o vivas con varias complicaciones. No permitas que nada ni nadie se interponga en tus metas. Capricornio tus tendencias caprichosas te hacen perder el tiempo y este jueves te provocarán varios insabores, que estas lecciones te sirvan como un gran aprendizaje. Este día buscarás llevar a cabo todas tus actividades de forma solitaria, no tiene nada de malo que tengas un poco de paz y tranquilidad. Acuario deberá reducir al mínimo tus tiempos muertos y busca realizar aquellas actividades que mejoren tus conocimientos. Siempre es importante estudiar y seguir adelante. Las arduas jornadas laborales recientes comenzarán a hacer cada vez más. Evidente tu cansancio y a afectar tu rendimiento, pide tus vacaciones. Piscis no desestimes las advertencias de tu pareja por tu falta de atención. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos en un futuro no muy lejano. Como tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores, mantente atento a lo que te digan. Con información de Moni, Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.